Se te hizo tarde, Pablo Navichuela, y la calle habla, y tú vas pa' afuera. Se te hizo tarde, Pablo Navichuela, y la calle habla, y tú vas pa' afuera. La fuerza del pueblo está imbatiable, y Leónel Fernández, dueño de la calle, la calle está hablando y vibra con él. ¡Recorda todo el mundo, que llegó Leónel! Se te hizo tarde, Pablo Navichuela, y la calle habla, y tú vas pa' afuera. Se te hizo tarde, Pablo Navichuela, y la calle habla, y tú vas pa' afuera. Leónel es el líder que necesitamos, a este mal momento que todos pasamos, el más preparado para un mejor futuro, el Leónel Fernández, el camino seguro. Se te hizo tarde, Pablo Navichuela, y la calle habla, y tú vas pa' afuera. Y tú te imaginas que haya que salir a representar a nuestro país, conociendo yo, mis dominicanos, yo te garantizo, con Leónel nos vamos. Se te hizo tarde, Pablo Navichuela, y la calle habla, y tú vas pa' afuera. Se te hizo tarde, Pablo Navichuela.